Artur, ¿está tu mamá o no? No, estoy con los amigos. ¿Ustedes qué onda? ¿Son muchos? No, somos un par. Venimos a pasar, sí, Navidad, Año Nuevo, pero más que nada descansar. Tranquilo. ¿Pero no la puto? ¿La concha de su madre se siente de la entrada, boludo? Artur, vos tenés 25. El tema es que se mandan una cagada grosa y vos no estás. No va a pasar nada, tranquila. A veces me gustaría ser bien puto. A ver qué harían ustedes. Si podría seguir acá con ustedes. O sea, si vos sos begui, chabón, mejor. Cada uno sabe. Vamos a hablar. O sea, si vos sos gay. ¿Sos gay? ¿Sos un enfermo, chabón? ¿Sí? ¡Hola! Boluda, pero si sabes que es enjoda. ¡Gracias!